Estamos haciendo una serie de actividades aquí en la región. Para este efecto nosotros contamos con unidades móviles aquí en Huamanga. Tenemos también unidades, equipos que sirven con los ingenieros, los técnicos para medir el efecto de las antenas. Y algo muy interesante que estamos comprobando es que están muy por debajo de los límites máximos permisibles. Vamos a ir luego a hacer algunas inspecciones y sí, venimos trabajando fuertemente en la lucha contra la piratería. Hemos hecho a nivel nacional mesa de trabajo en la que participan la policía, la fiscalía, la SUNAT. Y venimos trabajando justamente de manera coordinada también con el gobierno regional para poder combatir este problema de la piratería que afecta a los radioinfusores formales y también al ciudadano. Gracias por ver el video. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.